Música Estamos a full y bueno, acá estamos con los chicos para que puedan disfrutar, no sé, todo de sus días y la verdad estoy muy contenta porque todo lo que se logró es gracias a los vecinos a los más humildes realmente, lo que donaron cada uno un juguete, una golosina Bueno, estábamos viendo un montón de cajas, la verdad que la recaudación fue positiva Sí, hay más de 300 bolsitas de golosina, hay más de 300 juguetes así que creo que todos los chicos van a llevar un regalito hoy Rosa, ¿cómo surge esto de armar una fiesta especial para los chicos? Bueno, esto yo organizo hace ya más de 10 años que hago esto siempre cada año busco un barrio donde hay chicos más carenciados y bueno, hoy por primera vez hago en mi barrio Mirá lo que son las vueltas, ¿no? Sí, así que hace ya muchos años que hago esto ¿Al alrededor de cuántos chicos son? Y bueno, acá recién están llegando y más o menos van a haber entre 100 chicos más o menos porque son tres barrios juntos que están acá Bueno, hay que decir que esto recién está comenzando falta mucho todavía por disfrutar hace calor a esta hora y hasta qué hora tienen pensado estar Y bueno, recién, como dijiste, recién está comenzando así que vamos a estar hasta que los chicos se cansen Buen momento para que la gente inclusive vengan con sus sillas que vengan con el mate, el tereréa y que vean los chicos cómo están jugando Sí, la mayoría vinieron con tereréa porque hace mucho calor Bueno, ¿qué querés decirle a toda esta gente que desde hace 10 años están con vos, te conocen, colaboran independientemente al barrio que te sumes ellos creen en tu propuesta? Sí, la verdad que a veces te dicen, te miran raro, viste y te dicen y la nota yo le digo, yo no traigo nota lo único que traigo es mi presencia y la confianza, porque un juguete es para sacarle la sonrisa a un chico y bueno, gracias a Dios, todo, cada negocio que llegué cada local me han donado, juguete, golosina han puesto un granito de arena a cada uno Me faltó preguntarte, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motivó? Y porque amo a los chicos amo a los chicos realmente y yo no tengo chicos chiquitos así que tengo solo uno, ya es grande, mayor pero amo a los chicos, siempre me gustó esto siempre me gustó trabajar con los chicos y hago, con mucho amor ¿Quién te acompaña hoy? Realmente está mi esposo que siempre está conmigo que gracias a Dios le tengo a él y bueno, hay chicos también que vienen grupos jóvenes que vienen a acompañarme y estamos esperando un grupo de motoqueros que van a venir con sorpresa para los chicos con payaso y todas esas cosas y sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!